Y en tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas, una recomendación en cuanto a circular con la máxima precaución, respetando los límites de velocidad, haciendo la conducción responsable para evitar el atropello de fauna silvestre. Sobre todo ahora que, además de aquellos accesos naturales, han dado por estas circunstancias del confinamiento incluso nuevos puntos de cruce que antes no eran habituales. Insistimos en esa precaución en la conducción para evitar el atropello de fauna salvaje, algunas de ellas además especies amenazadas, como son, por ejemplo, el lince ibérico, en cuya repoblación, como saben, estamos trabajando de manera con bastante ahínco. Una segunda recomendación también en cuanto a no acercarse ni molestar a animales silvestres. Algunas de estas especies pueden ser potencialmente peligrosas y también por el confinamiento muchas de ellas se han acercado a áreas antes inexploradas, donde no se les veía. Y una tercera medida que tiene que ver con el respeto a la biodiversidad de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Los espacios naturales que tenemos en ellos son una fuente, sobre todo saludable, para hacer de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, como digo, sitios más habitables, más saludables.